El Nuevo Testamento El Nuevo Testamento El Nuevo Testamento Lo dividimos en los Evangelios Que son cuatro El libro histórico que es el libro de los Hechos de los Apóstoles Luego son trece cartas paulinas Luego son ocho epístolas generales Y por último tenemos un libro profético Llamado Apocalipsis El Antiguo Testamento Está más fácil Porque los primeros cinco libros son conocidos como el Pentateuco Luego siguen los libros históricos El tercero los poéticos Luego seguimos con los profetas mayores Y por último los profetas menores Mire cuando ven el Pastor Tito Campo hermano Así le vamos a contestar a ese hombre Mire, ¿le parece? Bien, la continuidad del mensaje del Evangelio Número capítulo dos del libro de los Hechos de los Apóstoles Y vamos a leer la palabra En el nombre del Padre, del Hijo Y de su Espíritu Santo Dice así el Señor, todos juntos Al oír esto Se compungieron de corazón Y dijeron a Pedro Y a los otros apóstoles Varones hermanos ¿Qué haremos? Pedro les dijo Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para perdón de pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Vamos a orar Amantísimo Padre que estás en los cielos Queremos darte las gracias Porque nos das la oportunidad El privilegio de podernos congregar Te agradecemos por el horario que nos has permitido tener Y sobre todo ese deseo en nuestro corazón También Señor Reconocer que no sólo de pan vivirá el hombre Gracias Espíritu Santo Porque pones en nosotros Esa hambre y sed de tu palabra No importando la condición que nos encontremos Sino Padre que siempre Ya sea en necesidad O que estemos saciados Siempre tenemos ese deseo del conocimiento de tu palabra Pedimos a tu Espíritu Santo Que puedas atarle los pensamientos Y los sentimientos de este inútil predicador Para que haya una enseñanza Directamente de tu Santo Espíritu Regálanos una iglesia Como el terreno fártil Señor Donde tu palabra pueda germinar Y dar frutos Al 30, al 60 y al 100 por 1 Quédate con nosotros Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Podemos tomar asiento por favor La continuidad del mensaje del Evangelio en tu vida Este mensaje hermanos tiene como propósito Es que una vez estés convencido Del propósito y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo Puedas darle una continuidad a tu vida de fe Queremos que usted le dé una continuidad O un crecimiento a su vida de fe Por ejemplo Yo no sé aquí cuantos un día Bueno cuantos están casados Rejuntados o acompañados como sea Gloria a Dios Mire ¿Cómo comenzó usted? ¿Cómo fueron sus inicios? Primero Comenzó su matrimonio con un noviazgo Amén No sé si de un solo la besaron O se le declararon Mire fíjese que usted me gusta Y que le gusta de mí Ay su pantorrilla Ay Chepecrea No sé si le dijeron el cabello Y usted pues fue de lo tradicional Y hubo una declaración No sé si de aquí las hermanas Tuvieron esa convicción De decirle a ese hombre Déjeme pensarlo Y consultarlo con mi mamá Su futura suegra Ya cayó Ya le está diciendo todo Pues me entiendo Déjeme pensarlo Y consultarlo con su futura suegra Ahí comenzó Y luego hubo avance ¿Sí? ¿Qué hubo? Un famoso beso Cuando pasa ahí Por aquel lugar ¿Te acordás que ahí me pidiste El primer beso Chepe? Ahí me lo arrebataste Mira Ladrón de besos ¿Dónde se acuerda? ¿Dónde besaste por primera vez A la hermana Mercy? ¿Te acordás Miguel? Esas cosas no se dicen Yo sí me acuerdo El primer beso que le di a Neida Fue en un bus de la ruta 2 Que íbamos para el zoológico No me aguanté llegar ahí A ese lugar Íbamos atrás Y le dije yo Le di un beso Te voy a enseñar Le dije todavía No me declaró No sé si ya no Porque ella se me declaró a mí Aunque no lo cree No sé si es que aquí Ay hermano Olvídese Ahora pero ¿Y qué después hubo? Hubo avance Ahora Somos un matrimonio De muchos años Pero para llegar hasta aquí Hubo un inicio Y hubo una continuidad Lo mismo también En tu vida espiritual Desde que recibes a Cristo Como tu salvador personal Aunque tú no lo veas O no lo veas De manera física Tú recibes a Cristo Y dices Yo te recibo Como mi salvador personal Usted Tal vez no lo va a notar Pero el Espíritu Santo Dice Pablo Que llega a morar En nuestro corazón Ahí entonces hubo una Profesión de fe Una conversión Y comienza El proceso Oiga bien De crecimiento De esa palabra Queremos pensar O queremos indicarle Que le dé Continuidad A ese A ese cristianismo En su vida Que no se me vaya A quedar nada más Solo con la salvación Que no solo se me quede Con el perdón de pecados Y que usted Ya su nombre Está inscrito En el libro De la vida del Cordero Pero tiene que darle Continuidad ¿Por qué mis amados? Porque la palabra De Dios Tiene poder La palabra Tiene poder ¿Para qué? Para cambiar tu vida Yo conozco personas Mis amados Conozco De todo tipo De todo tipo De personas De género De preferencia De pensamientos De líneas De pensamientos filosóficos Hermanos De ateos Que han conocido El poder De la palabra De Dios Y han sido transformados Mis amados El evangelio En causa Yo conozco Personas Que han andado Fuera De los planes Y propósitos De Dios Aquí personas Que han venido A orar Y a pedir Por su pareja Por sus hijos Y que tal vez Andaban descarriados Y hubo una campaña Hubo una invitación Y se recibió A Cristo Como su salvador Personal Y ahora Son instrumentos De Dios Recuerdo Recuerdo Esta hermosa Madre Que Ella nació En el evangelio Creo que tiene Si no mal recuerdo Ahorita Vendría Atendiendo Ella Como unos 65 años De ser cristiana Y Ella El hijo Que tuvo Se lo dedicó A Dios Este joven Comenzó Ya en su juventud Con la rebeldía Y se alejó Del Señor Empezó A conocer Las drogas Y a cada vez Que ella lo veía Postrado Tirado En las camas Solo le decía A Dios Señor Yo te dediqué Este hijo Para ti Así que si es de mal Testimonio O te lo llevas O tú sabes Que este es un pastor Y Dios trató Con él Y todo Y tuvo ese encuentro Personal con Jesucristo Lo transformó Y ahora es un Ministro del evangelio Ahora pero fue Gracias a que Mis amados Al poder Transformador De la palabra Dios Pondrá Todos Los medios Y señales Para que tú Puedas creer En Jesús Dios Va a poner Todos los medios Pone iglesias Pone instrumentos Pone personas Pone milagros Para que tú Puedas creer En ese Jesús Vivo Y verduadero Te va a poner Un mensaje Genuino No vamos a negar Que hoy en día El evangelio Está bien Adulterado Pero bien Adulterado Hoy mis amados Cualquiera Cualquiera se dice Soy cristiano Cualquiera anda Una biblia Cualquiera Predica Cualquiera Ahora Y tal vez Son neófitos Pero Dios Si usted realmente Anda Buscando a ese Dios De los cielos A ese Dios Verdadero Te va a poner Ese mensaje Genuino También También te va a llevar A la fuente Verdadera La fuente Verdadera Mis amados No la tenemos Nosotros los hombres Está en la palabra De Dios Más allá de lo que Usted pueda escuchar De un hombre Donde usted no se va A perder Es que usted Lea su biblia Ahí está Pero la clave Un mensaje Genuino La fuente Verdadera Los instrumentos También es importante Dios Mis amados Te va a poner Esa persona Para que tú Puedas ser Instruida Y por último Para que nosotros Creamos a ese Mensaje De nuestro Señor Jesucristo Pues pone las maravillas De su poder Mis amados La fe El cristianismo Va acompañado De milagros Milagros Una intervención De Dios Que no tiene Lógica Que no tiene Sentido Pero si vemos Que el poder De Dios existe En su momento Tal vez ahorita Tú No has llegado Ahí A tener Que depender De Dios Porque muchos Ya nos han dicho Mire Su hijo Se le va a morir Mire No le podemos Negar la visa A su hijo Cualquier cosa Pero Vine Dios Y nos lleva A que dependamos De Él Para estar Convencidos Y que usted Y yo Podamos decir Como decía El apóstol San Pablo Yo sé En quien he creído ¿Por qué? Porque fue Démosle un fuerte Aplauso Señor La verdad Que se lo merece Pero fueron Cuatro cosas Que nos llevaron A conocer A ese Dios Uno El mensaje Genuino La fuente Verdadera Los instrumentos Y las maravillas De su poder No nos cansamos Ya le dije Que yo no Bueno En unas áreas Tengo fe Pero otros hermanos Tienen el don De fe Si La vez pasada Vi un hermanito Por acá Ya no Te congrega Con nosotros Este Vino con un Subtumor En la cabeza Y yo lo llevaba A las quimioterapias Yo cada vez Que lo veía Le decía Allá viene El hermano Ciprés Claro Yo no se lo decía Así Yo en mi corazón Hipócritamente Oiga Yo así Le reía Me reía Con él Dice ¿Por qué? Porque Le llevaba A quimioterapia Y el doctor Me decía Este hermanito Ya se le va a morir Pastor Va listando El naipe Y el pan Para apocariarlo Me dijo El doctor Entonces me dijo El hermano Mire pastor Si yo puedo Ser virgen Bueno que sirva Sus últimos días De hecho Estamos hablando Hace cuatro años Entonces Hoy que lo veo Digo yo Ahí viene El hermano Milagro No que se cambió De nombre Cuando se dijo Ciudadano ¿Cómo se llama ahora Edwin? ¿Y hoy que me quiere llamar Milagro? No No sino que realmente Mis amados Y sabe otra cosa Su esposa No sé si es pentecostal Y a él le gustaba Los bautistas Y terminó congregándose Con nosotros O sea Mis amados El mensaje genuino La fuente verdadera La palabra Los instrumentos Y las maravillas De su poder Yo le digo Cuantas personas Este púlpito Ha sido un medio Para honrar Y glorificar El nombre de Dios ¿Cuántos no han pasado acá Y han dicho Dios me sanó Dios me proveyó Dios me protegió Dios me guardó Mira aquí hay testimonios De sanidad De provisión De restauración Hasta de provisión De marido Ha habido Solo que eso No lo decimos Y no que ahí abajo Se quedan Oiga Mire pastor Mi marido volvió Conmigo Ay que lástima Hermana Le digo Bueno Pero para ella Es milagro Hermano Créame lo que Esas cuatro cosas Ahora El poder del mensaje En algunos Mis amados Lo aceptan Pero no los convence Así como los demonios Que creen y tiemblan Si pero se quedan hasta ahí Algunos El mensaje lo aceptan Pero no los convence Me imagino yo Más de alguna vez Usted se ha ido platicando Con algún hermano en Cristo Con su familia Y usted tal vez Hace viva la palabra Y dice Hoy Dios Le habló a mi pareja Le habló a mi hijo Y van comentando Que bueno estuvo el mensaje Bache Pistín Y no sentiste Que Dios te habló A tu vida No eso no era conmigo O sea ¿Por qué? Porque Dijeron amén Sintieron que el mensaje Les edificó Pero sabe No los convence ¿Por qué? Porque quieren seguir igual Porque siguen practicando Lo mismo que el Espíritu Santo Les vino a aflorar Porque la palabra Tiene poder Y dice que La palabra misma Discierne Los pensamientos Yo no leo pensamientos Hermano Yo no sé si el hermano Me está bendiciendo O a ver que está haciendo Yo no leo la mente Ahora Pero el Señor sí Yo no sé las intenciones De su corazón Pero el Señor sí Ahora Pero en algunos El mensaje Lo aceptan Pero no los convence Les gusta Yo conozco personas Que me dicen Mire pastor Yo soy de otra religión Pero yo me voy a sentar ahí Pero yo Cristiano no me hago Le gusta el mensaje Le gusta la predicación Le gusta el estilo Pero sabe Pero no avanzan No dan el siguiente paso ¿Cuál es el siguiente paso? Después de escuchar el mensaje Recibir a Cristo Como nuestro Salvador personal Ese es el siguiente paso Que hacer ¿Por qué? Porque estás convencido Porque el Señor El predicador No sabía tu problema El predicador No conocía tu situación El predicador No conocía tu pecado Y se mencionó Y eso no es casualidad Eso es que Dios Quiere salvarte De las llamas Del infierno Ahora ¿Pero qué tienes que hacer? Tienes que aprender A aceptar el mensaje Y tienes que también Avanzar Otros mis amados Lo escuchan Pero se distancian Ay no Ya no voy a la iglesia Porque a mi hermana Ya me tiene aburrida Que me esté invitando A recibir a Cristo Ese hermano Ya me tiene aburrido Miren Y yo mejor Este Me incomoda Que me digan Donde me siento Porque hay hermanos Que no les gusta Que lo sienten Si ha fijado Se sienta por acá A mi ahí no me gusta Si usted quiere Que yo venga al taber Me voy a sentar A la par ahí En esa silla María Ven hermana No importa Siente ahí Entonces No como mucho Me molestan Entonces yo Ya no me voy a congregar Me voy a distanciar Escuchan el mensaje Les agrada Les fascina Pero sabe Mis amados Lástima que Siempre andan Con alguna cosita Con algún Imperfección Ahí se va a dar cuenta Con la gente Lastimosamente Nunca quedamos bien Siempre hay algo Mire aquí Estamos más amplio Aquí no hay problema En el edificio anterior Era tan pequeño Y tan bajo De techo Que si a usted Le llegaba a un hermano Con un lomo De este tamaño Y alto así Usted no veía nada El tatuaje Le veía al cliente Ah mira El tatuaje Que se ha hecho el hermano Pero que usted veía algo No Ah no Ahora aquí estamos En más alto Más amplio Y que dice Ay mira El piso muy helado O sea Con la gente Nunca se queda bien Y ya va a ver Ahora que nos vayamos Para allá Ay es que esta iglesia O sea Siempre hay algo Nunca estamos satisfechos Mire mis amados Todas esas cosas Son de forma Porque la bendición De un cristiano No es donde se congrega Es donde recibe Poder de la palabra De Dios En sus vidas Cosa curiosa Jesucristo Hermanos Andú Se subía en los barcos A predicar Y la gente oía ¿Sabe que decía Jesús? Se los llevaba a los montes Si yo le digo Sígame al grifipar Usted me dio camino Se queda Porque no hace ejercicio Ay no pastor Hasta que yo no lo digo Pastor yo no voy a llegar ¿Y cuántos kilómetros ¿Cuántas millas ha caminado? No si tres pasos he dado No hombre La gente no se queda bien Y Jesús no Mis amados Ahora Pero ya le dije Lo escuchan Pero se distancian No se convierten No se convierte El mensaje Como parte De sus prioridades El mensaje No se convierte Como una prioridad En sus vidas Si me congrego Está bien Si escucho la palabra Está bien Pero no hay prioridades En algunos ¿Verdad? No estoy diciendo Que es usted el caso Pero El poder de la palabra Hermano Transforma La palabra bendice La palabra a usted Le va a fortalecer Le va a aumentar su fe Va a haber un momento Hermano Que En la vida Vienen pruebas No se que tan preparado Estás Que tan preparado Está tu vida Para aceptar Cualquier cosa Que se te venga Y solo va a ser A través De que estés fortalecido En la palabra de Dios Ahora mire Avancemos entonces Cuando el mensaje Del evangelio Penetra verdaderamente En el corazón Del hombre Que viene el apóstol Pablo El apóstol Pedro Perdón Aquí empieza a dar Uno de sus mensajes El primer discurso De él Está la iglesia Naciente Y la gente Se alborota Y empieza a ver Como se llama Que empiezan a hablar En otros idiomas O dialectos Que es traducido El griego Y viene Y el apóstol Pedro Los convence A ellos El mensaje Les convence Y queremos ver Entonces Con ese mensaje Aprendemos Oiga bien A darle avance En nuestras vidas Y el apóstol Pablo Nos da Cuatro cosas importantes Cinco Para ver Cuando el mensaje Tiene Ese verdadero avance En tu vida Número uno Mira el versículo 37 Al oír esto Que dice ahí Se compungieron De que De corazón Mis amados Cuando el evangelio El mensaje del evangelio Penetra En tu corazón Reconoces Tu culpabilidad Delante de Dios Una de las cosas Que la palabra de Dios Hace O ese mensaje Es hermano Reconocer La culpabilidad O los culpables Que somos Delante de Dios Por ejemplo Acciones Ignorantes Que a él le ofenden Muchas veces Nosotros hicimos acciones En la ignorancia Yo siempre digo Molesto Y lo digo Con vergüenza Cuando yo llego Al evangelio Yo llegué Con la adicción A la bebida Alcohólica Yo llegué Con la adicción Al cigarrillo Llegué Con la adicción A las Quiero ver Que es No esas no Esas Gloria a Dios Esas cadenas Fueron rotas Antes Mi mujer Me las oyentó Todas Pero espéreme Ya le voy a contar Hermano Yo cosas que Por ejemplo Decía Teníamos esta expresión Algunos bebedores Acá No se van a dejar Me van a dejar Mentir Decían Bueno Agarrar la botella Y a ver a Dios Oiga que tontería A ver a Dios Oiga que el evangelio Penetra en mi corazón Hermanos Yo de tantas cosas Le he pedido perdón a Dios Porque sé que lo ofendían Ese mensaje Que penetró a mi corazón Me hizo reconocer Mi culpabilidad Delante de Dios Que había cosas Que estaba haciendo Por ignorancia Y que a él le ofendían Por ignorancia Porque hay otras que Si ya Dios nos las dijo Hermano Demanda tiene usted Porque si Dios ya se lo dijo Ya le mostró A través de la palabra Y usted Aún lo sigue haciendo Demanda tiene No veo serios Mire Acciones Que han atentado Contra sus planes Uno reconoce La culpabilidad No sé si usted Un día Nunca ha sido usted Piedra de tropiezo Para alguien Ah solo yo Nunca ha sido Piedra de tropiezo Que tal vez Su testimonio Mi testimonio No ha ayudado A la obra de Dios No ha beneficiado Que usted siente Parte de la responsabilidad Que usted dice Es que En mi casa No hay bendición Mi esposa no sabe Pero yo tengo amante Lo veo serio Démosle un aplauso Señor Mira yo sé que mi hijo No avanza en los estudios No porque sea capaz Porque salió inteligente Salió la nana Y de donde Pero Yo creo que el problema No es el niño El problema soy yo Y usted empieza a identificar Ahora Pero como logro eso Por medio del Poder de la palabra Un mensaje Una oración El Espíritu Santo Hizo su efecto En su vida Porque dice Que se compungieron Que reconocieron Eh si nosotros dijimos Crucifícale Crucifícale Cuando me había hecho Un milagro Cuantas cosas Ha hecho en su vida Hermano Y en que cosas No le ha ayudado Cristo Uno Uno Créame lo que Reconoce Una culpabilidad Delante de Dios Uno cuando Se hace cristiano Perdóneme Si usted es hijo Uno lo que más Lamenta es Las lágrimas Que uno le saca A nuestros padres No hombre Yo como hice Sufrir a mi mamá Como hice Sufrir a mi papá No hombre Yo como traicioné La confianza Mi mamá quería Que yo saliera De blanco Y saliera de negro Bueno en lo oscuro Salió ni de negro Pero que durmía La maita Para irse Y usted dice Y eso No está correcto Y cuando uno Recibe a Cristo Y tiene una hermosa Comunión con el Señor Que es lo que hace uno Buscarles Para que Para pedirle perdón Para pedir perdón Hay personas que Están por morir Y sabe que hacen Ya cuando están casi Sus momentos contados Llámame Y empiezan ¿Sabe a qué? A pedir perdón Yo debe de ver Eje día Que Miguel me llame En el hospital Pastor Perdóneme Es de ver Eje día Si A ver que si Perdóneme Pastor La verdad es que Yo lo codiciaba Ah no Momento Sinvergüenza Hermano Porque Cuando el Evangelio El mensaje Del Evangelio Verdaderamente Penetra En tu corazón Sabe Reconocer La culpabilidad Delante de Dios El Espíritu Santo Aún no lo redargüe Hay cosas hermano Que tal vez Sus familiares No saben Que usted está haciendo Se le llamamos Nosotros Pecados en oculto O que algunos Lo saben pues Pero no les dicen Nada Hay mamás Que saben En lo que andan Sus hijos Y ya por Por no entrar En contienda Dicen Sabe que mejor Me voy a Voy a orar por él Voy a orar por él Ruega por él Está bien Y empiezan a pedir Sabe pero De repente Mis amados El Espíritu Santo Redargüe Y le decía Acciones contra sus Instrumentos Bueno pero Avancemos con esto Atentado contra sus planes Nunca hermano Sea tropiezo Para una obra de Dios Nunca sea tropiezo Para su familia Nunca sea tropiezo Para alguien Que quiera servir Nunca sea de tropiezo Para alguien Que tal vez Quiera dar Para la obra Nosotros a esas personas En la Biblia Los describimos Como aquellos Que siembran cizaña Hay personas que Mira para que vas a dar No deja ahí vos Hermano Eso es algo Personal Entre Dios Y la persona Aunque suene Redundante Pero es importante Que usted No se meta Deje que Dios Haga Y ponga el querer Como el hacer Pero usted no se meta Porque no vaya a ser Que esté peleando Contra Dios Ahí vemos más Allá adelante En el capítulo Creo 5 o algo Que sale Gamaliel Y dice Cuando los agarra Nuevamente a sus discípulos Estaban en el Sanedrín Estaban amenazándole Para que no prediquen Vénganse para acá Miren Un hombre Fariseo de fariseos Una gran escuela Un hombre de respeto Doctor en la ley Dejen de estar Peleando con ellos No se acuerdan De un tal Judas Que se levantó No se acuerdan Del otro Se murieron Ya no están Así que si estos No son de Dios Van a desaparecer Y si no Tengan cuidado No van a estar Peleando contra Dios Por favor Papás Nunca vaya a ser Tropiezo En la vida Del Evangelio De sus hijos Esposos Nunca vaya a ser Tropiezo En el Evangelio De su esposa Esposas No vayan a ser Tropiezo En el Evangelio Del sinvergüenza De su esposa Digo perdón Del hermano evangélico ¿A qué vez se me sale? Aunque aquí Sabe que tenemos La bendición En el tabernáculo De Hollywood Que todos los hombres Son santos De veras hermano Mire aquí No hay pecadores Puros santos Si Ahora vea Entonces Número uno Cuando ese mensaje Penetra ¿Qué vas a reconocer? Tu culpabilidad Delante de Dios Nunca estaba sola Usted con Dios Hermano Y le ha pedido Perdón al Señor Por algo que ha hecho Si usted tiene Una buena comunión Con el Espíritu Santo Cuando ya lo tiene Contristado No siente nada No siente nada Pero cuando usted Tiene una Bonita comunión Con el Señor Le aseguro Una cerveza No se siente bien Tomársela Usted Ay que rica Bien amarga Dulce la siente No le siente gusto ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Le inquieta Ah pero cuando lo tiene Contristado Usted no siente nada Ni le da pena Ahí viene el pastor ¿Qué me ve? Achis ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? Pero cuando usted Tiene esa comunión Y el mensaje Ha penetrado en su corazón Créamelo ¿Qué siente uno? Culpabilidad Dice que estos hombres Al oír ese mensaje Al oír la responsabilidad Que dimensionaron Lo que habían hecho Hermanos Se compungieron de corazón Yo cuando presentamos Santa Cena O algo Créamelo Yo lo digo De todo corazón Y con toda convicción Que si yo hubiese estado Ese día Yo digo Crucifíquenle también Créamelo Uno así es Pero cuando llega Ese mensaje Entonces mis amados Vea estos hombres Reconocieron Número dos Cuando ese mensaje Del Evangelio Penetra verdaderamente En el corazón del hombre Tiene el deseo Y la disposición De mejorar su vida Diga el que está A la par suya Dios quiere que mejores Tu vida Por favor Dígale hermano Para que le entre Comience con el de mano derecha Va El de mano derecha Dígale Dios quiere que mejores Tu vida Ok Y el que le dijo Dígale ¿Tú también? Sí Todos hermano Vea en el versículo 37 Siempre Al oír esto Se compungieron Ya dijimos Ese mensaje Provoca una culpabilidad Delante de Dios Y dijeron A Pedro Y a los otros apóstoles Barones hermanos ¿Qué les dice ahí? ¿Qué haremos? Ok ¿Qué sintieron ellos? El deseo Y la disposición De mejorar Sus vidas Por favor Busque En qué área Usted tiene que mejorar ¿No hay padres perfectos? ¿No hay madres perfectas? ¿No hay esposos perfectos? Pastores Yo casi Pero tampoco Busque en qué área Tiene que mejorar Mira estos hombres De ahí nació Mi mensaje De la continuidad La continuidad Del mensaje Del evangelio En tu vida Y dijeron ¿Y ahora qué? Busque En qué mejorar Su mejora Debe estar basada En la palabra de Dios Su mejora Debe estar basada ¿A dónde? En la palabra de Dios No es Lo que a nosotros Los pastores Nos agrada Que usted haga No es lo que A su esposa Le agrada No Es lo que a Dios Le agrada No sea Hijo A la manera De mi mamá O de mi papá No Sea hijo Como Dios quiere Que sea bíblicamente Porque eso Le va a traer bendición Eso le va a traer Largura de días Eso le va a traer Hermanos Grandes bendiciones Pero ¿Qué tiene que hacer? Tiene que tener El deseo Deseo Está bien Porque muchos Tenemos deseos ¿Amen? ¿No tiene deseo Usted de tener una casa acá? Trabaje más Y estudie ¿Cuántos quieren Tener pareja? Siga buscando Hermanos Siga No te canses Persever hasta el fin Miren Muchos tenemos deseos ¿Verdad? Ah Excelente Pero no tenemos La disposición No tenemos La disposición Tenemos muchos deseos ¿Y por qué no tenemos Disposición? Porque no hacemos Nada por perseguir eso Hay muchos acá Nos venimos a dar Golpes de pecho Y si señor Yo voy a mejorar Y te prometo Y no hace nada Está bien Está bien que le des lágrimas Pero dale también acciones A Dios Genuinas Cuando llega el mensaje Ministros dijeron ¿Qué haremos? Excelente Excelente Número tres Cuando el mensaje Del evangelio Penetra verdaderamente En el corazón De un hombre Mis amados Tiene que vivir Una vida Basada En el arrepentimiento Cuando usted Ese mensaje Ha penetrado En su corazón Su vida La basa En el arrepentimiento Miren el versículo 38 Pedro le dijo ¿Qué le dice ahí? Arrepentidos No tiene No tiene nada De usted De que arrepentirse ¿Cuántos son papás acá? ¿Cuántos tuvieron hijos A temprana edad? Yo mi primer hijo Lo tuve Bueno, no yo Por supuesto Sino que nació Cuando yo tenía 20 años Tenía 20 años Sí Y fíjese que Con honestidad Hermanos Me arrepiento En algunas veces De haber castigado A mi hijo Cuando no tuve que hacerlo Cuando quizás Tenía que haber Hablado con él Y hay veces Me arrepiento De haber hablado con él Y haberle zampado Bien Me arrepiento Y de repente Nace Esther Y por ser En brita No sé Y ya Más Más maduro No podrido Más maduro Oiga Pues todavía Creo que yo A los 76 años Que va a tener Otro bebecito Y me dice Y me dice Y me dijo Mira Y a ella No la trataste Y le digo Mira hijo Fíjate que Perdóname Pero Es que quizás Contigo Hubieron cosas Que no tenía Que haberlas Hecho así Pero Sabe hermano Eso No nace De mí Nace De El poder De la palabra Y tu vida Nunca va a mejorar Y tu vida Nunca va a cambiar Y no vas a alcanzar Bendiciones Si no vives una vida A base de arrepentimiento Porque El arrepentimiento Es producto De saber reconocer Los errores Oiga bien El arrepentimiento Es producto De saber reconocer Sus errores Y usted Al identificar Los errores Sabe El tamaño Dimensiona El daño Que está haciendo O que ha hecho O que va a hacer No dimensiona Uno dimensiona Y sabe Hasta donde Puede dañar Con las malas acciones El mensaje Llega a tu vida Y tu lo quieras Escuchar acá En la radio En la televisión Donde sea Dios siempre te habla Tu vida Y te lleva A que reconozcas Ese mensaje Y que bases Tu vida En el arrepentimiento Por ejemplo Reconoces tu imperfección Reconoces tus errores Uno se propone Revertir O enmendar un error Si se puede revertir Que bueno Y si no Enmendémoslo Pero lo importante es Basar tu vida En el arrepentimiento Basar tu vida En procurar No cometer Ese mismo error O esa misma tontería Ese es el arrepentimiento Poder decir Y yo que estaba pensando Pues Yo tenía que haberle Dicho Chepe déjeme pensarlo Pero no De un solo Me dejé llevar Por ese beso Ah pero no me la vuelven A hacer Dice usted Amén Yo pienso que aquí Voy a crear Un ministerio De tapones de oídos Para hermanas Fíjese Porque como La mujer es de oído Yo ya no quiero Que se la bajen Hombre Y voy a crear Un ministerio De cortalenguas Porque como Los hombres Son así Vea Volada la lengua No van a hablar nada Créamelo Mis amados Tiene que vivir Una vida basada En el arrepentimiento Tiene que procurar Enmendar Sus cambios Los tiene que basar A base del acercamiento Con Dios Solo así va a cambiar Solo así va a mejorar Hablamos No se cuantos Tienen debilidades A algo No se las voy a preguntar Porque con la cara Ya se que Algunos Son unos grandes lasciviosos Pues si hermano Mire sigamos Mire Estamos hablando Con un grupo hermanos Ahora al mediodía Y me decimos Que difícil es Cuando uno está acostumbrado A comer algo Y que se lo prohíban Yo no se que tienen Los tacos hermano Pero tan ricos Así la grasita Y todo Yo no se que tienen Las pupusas Usted No hombre Que barbaridad Y ya uno le dice El doctor Mire Tiene que quitarse Esa maña de comer Ah Y uno sufre Más cuando le dice Mire A usted ya le vamos A cambiar el nombre Hoy le vamos a poner Caramelito ¿Cómo caramelito? Si usted está diabético Ya Ah Usted es pura azúcar ¿Cómo que llamaba La La de azúcar? Ah si Ya usted don Miguel Ya no Oye la mujer Doña Celia ¿Cómo? ¿Por qué? Porque usted ya Se ha extralimitado Y empezamos Aquellos que tenemos Lucha con la soda Y me dice Pastor yo estoy trabajando Y así enfrente Tengo Tengo los culeres Y ahí están Las sodas Para agarrarlas Y mira que lucha Que yo quiero Yo deseo Y empezamos a hablar Tocamos el tema De las chervechas ¿Cuántos Tenían lucha? Y dice usted Oh Y mire Y empezamos a hablar Y usted probó Las coronas Y se acuerda La pilsa Y se acuerda La regia Cuando ya no había Dinero Para meterle más Y se acuerda Y empezamos a hablar Y digo No y fíjese que Yo le soy honesto Llegué al evangelio Yo solo No pude A mi quien me ayudó Fue Cristo Jesús Gloria a Dios Ah entonces Tengo a alguien Que me ayude Excelente Pero basado En que fue hermano En el acercamiento A Dios Usted y yo Solos no podemos Necesitamos ayuda Dios quiere ayudarte Con tus raíces De amargura Dios quiere ayudarte Con tu manera De pensar Dios quiere ayudarte En todo Todo aquello Que tu consideras Debilidad Pero tienes que Acercarte más a Dios Número cuatro El mensaje Cuando penetra Verdaderamente En el corazón Del hombre Sabe La basa En la obediencia Al Señor Miren que bonito Le dice Pedro Arrepentíos Y después que dice Bautícese Un mandamiento De obediencia El bautismo En agua No salva El bautismo En agua No salva Lo que salva Es el sacrificio De Cristo Y que nosotros Tengamos fe Que Él murió Y resucitó Por todos nuestros Pecados Esa es la base ¿Verdad? Recuérdese El hombre en la cruz Si en verdad eres Dios Acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino De cierto te digo Que hoy Estarás conmigo En el paraíso No hubo obras No hubo bautismo Lo que fue Es fe Pablo Efesios 2.8.9 Porque por gracia Soy salvo Por medio de La fe Y esto no de vosotros No por obras Para que nadie Se gloríe Nadie podemos Presumir aquí Que somos salvos Por nuestras obras Sino que somos Salvos gratuitamente Al sacrificio Grandioso De nuestro Señor Jesucristo En la cruz del Calvario A Él le debemos Nuestro perdón A Él le debemos Nuestra comunión Con Dios Ahora pero Es interesante Que después de que Recibimos ese mensaje Que pone el Espíritu Santo La obediencia El que pone el Señor En tu vida La obediencia Dijo Ok arrepiéntanse Vas a tu vida En el arrepentimiento Reconoce tus errores Sépalos identificar Aprende a dimensionar Mira todo lo que vas a pagar Ok pon un alto a tu vida Ok pero también que La obediencia La obediencia Y mis amados La obediencia Trae bendición La obediencia Trae bendición Con la obediencia Vas a ganar Grandes victorias Con la obediencia Te vas a evitar Problemas Con la obediencia Vas a encontrar A tu príncipe Con la desobediencia Seguí con tu sapo No me entendieron Las hermanas A mí Obediencia Príncipe Desobediencia Sapos y culebras Y todo animal ¿Qué quiere usted? Mira obediencia Trae bendición Usted no se da una idea No dimensiona Todo lo que Dios Puede bendecir su vida Salud Obediencia Porque el Espíritu Santo Le va a decir Eso no te lo comas ¿Y qué le va a dar el Señor? Dominio propio Dominio propio ¿Sabe que mi esposa Le estuvo cayendo mal La carne roja? Para mí Era mi debilidad Gracias a Dios Lo he ido superando Dice que ella Se ponía a cocinar ¿A cuántos le gusta La carne ranchera El lomo de aguja Que conocemos? Oh y ahí frito Dice que Le daban ganas De comer Me dice Fíjate que A mí ya no Perdí el deseo de eso Perdí el deseo Le digo yo No eres tú Es el Señor que sabe Que eso te hace daño Y que como no lo puedes dejar Ahí tenemos al Espíritu Santo Que nos ayuda Es lo mismo para todo Pero es importante Oiga bien Basar nuestra vida En la obediencia al Señor Y para terminar Mis amados Cuando el mensaje Penetra verdaderamente En tu corazón ¿Sabe? Te distanciarás De toda obra perversa Eso es lo que hace el Señor Mire Siguiendo ahí Bautícese cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo ¿Para qué dice? Para ¿Perdón de qué? De pecados Y recibiréis El don ¿De qué? Del Espíritu Santo ¿Sabe que? Este grupo de personas Que escucharon ese mensaje Dejaron de Se separaron de esa Influencia judía A querer Seguir esperando Al Mesías A seguir Culpando Y a querer señalar Hermanos Errores en los apóstoles Y no cayeron Y no cayeron en el engaño Por eso dijo Jesús Y la verdad Los hará Libres Por eso cuando usted Escucha ese mensaje Por eso dijeron ¿Y ahora qué? ¿Qué va a continuar usted En su vida como cristiano? Espero hermano Que siga Creciendo 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 Hasta llegar Como dice Pablo A la altura Del varón perfecto Que es nuestro Señor Jesucristo Démosle un fuerte aplauso Señor Vamos a orar Amantísimo Padre Que estás en los cielos Te queremos dar las gracias Por el privilegio Que nos dice De congregarnos Esta hermosa tarde Ahora que has escuchado El mensaje de la palabra Y Dios ha tocado Tu corazón Te invitamos A que recibas a Jesús Como tu único Y suficiente Salvador personal Repite después de mí Esta oración Cierra tus ojos Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste por mí En la cruz Por todos mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Gracias doy al Padre Por haber enviado A su Hijo A morir en mi lugar En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Y Amén